COSAMI, líderes en soluciones financieras. Así es, vamos a prepararnos en estos días que no hay jornada en nuestra liga por el tema de selección. Aprovechar este tiempo para visitar a nuestra gente en Estados Unidos. Y con la responsabilidad y la seriedad del caso, vamos en un viaje de trabajo, no de placer. No sabemos la responsabilidad que esto tiene, que conlleva la institución. Y nos estamos preparando para el partido siguiente contra Santa Lucía. Sí, al plano del torneo, pues al final se va bien. Cinco puntos ganados en casa, cinco puntos ganados en condición de visita y en todas las jornadas se ha sumado. Así es, gracias a Dios estamos sumando, pero en casa tenemos que empezar a quedarnos con los tres puntos. Porque hemos, si bien sacado dos empates, han sido equipos fuertes que están peleando también arriba. Sanarate que perdió ahora con Municipal su primer partido. Y Municipal, que fue el otro que con nosotros empató acá. Creo que estamos haciendo bien las cosas y mejorando día con día. Y el análisis de estas fechas, ¿cuál sería desde tu punto de vista? Muy bueno, muy bueno. El rendimiento del equipo. Como te digo, falta afinar algunos detallitos, que es normal. No siempre se cometen algunos errores, pero hemos podido corregir sin perder aún y eso es bueno. Ahora, pues el viaje, será un viaje de cuatro días que van a tener por allá. Bueno, dos días en Estados Unidos y el viaje completo cuatro días. ¿Vuelven a la activa el próximo miércoles? Sí, sí, vamos a tener tres juegos en el fin de semana que viene y luego volvemos acá para retomar los entrenamientos. Sí, vamos a tratar de hacer un buen viaje con mucha seriedad. Creo que vamos con el equipo completo. Son partidos amistosos, pero siempre más allá de lo amistoso hay que sacarle lo positivo, que es mantener el ritmo, hay que ser serios a la hora de jugar. Queremos dar una buena imagen a la afición que está por allá. Y bueno, siempre es importante darle una buena expectativa. Vamos a ser serios y tratar de hacer unos buenos partidos por allá. ¿Se marcha en el torneo bien? Luego de las seis fechas que se han tenido, pues se ha sumado cada uno de los partidos. Estamos invictos, viejo. A pesar de que se nos han ido dos partidos acá de locales y hemos perdido puntos, creo que hemos hecho buenos partidos de visita. Yo creo que eso ha sido el reflejo de que el equipo mantiene un buen torneo. Pero no hay que confiarse, esto apenas arranca, hay que seguir igual. Ya de aquí para adelante no se puede perder los partidos locales ni empatar. Tenemos que ser contundentes acá y sacar siempre los tres puntos. Y de visita el no perder siempre va a ser importante. ¿Qué hora? Bueno, luego de este viaje se tendrá ya a trabajar de lleno para lo que va a ser el partido de Santa Lucía. Pero esa convivencia es importante también tenerla con la gente en Estados Unidos. Sí, sí. De hecho estos viajes también nos hacen al grupo más fuerte, más unidos. Vamos a tratar de, como te digo, de trabajar. Nosotros no vamos a dar la vuelta ni de shopping ni de nada. Nosotros vamos a jugar. Si por ahí nos dan un tiempo, un tiempecito libre, no hay que aprovecharlo. Ir a pasear, a conocer, claro que sí. Pero nosotros estamos en vista en el partido de Santa Lucía acá. Esos partidos de allá es una preparación para nosotros. Pero ya mentalizados para lo que viene este fin y el siguiente que es más importante. Será un partido, bueno, que al final se va a jugar el 14. Acá en Quetzaltenango se celebra la feria. Pero está el partido ahí a la vuelta de la cena también para que el público vea. Yo creo que el público se va a hacer presente por lo que hemos demostrado. A lo mejor no le hemos sacado los partidos como queremos. Pero estamos dando buena imagen de visita. Y ya acá el local no se puede perder. Y esperamos que sea un partido que la gente llegue. Sabemos que el apoyo es fundamental para ellos y ojalá que así sea. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de Cosami me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de Cosami. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio Cosami. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de Cosami. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila. Porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas. Ya que en Cosami tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en Cosami encontré el préstamo que sí ayuda.